Petioto, 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 ¿qué está, ve? Este es su sobre de mi Petioto, apé, mire, ya tiene ya, ve, ¿ve? Fíjense que hoy es el cumpleaños de mi mamá. ¿Qué está, ve? Un su sobre y le va a la abuela Petioto. Tome, pues, eso. Está su sobre de gordo. ¿Y quién le puso el botón de la vez? ¿Sabes? Pero la cosa es que ya caiga caite, Jordi no caiga caite. Vamos, vamos de la abuela. Vamos, Petioto, Petioto. Y la abuela. Vamos a ir a buena mañana. Son a las seis de la mañana. Ya le quemamos los cohetes. Ahí va Petioto, Petioto, pe. Uy, chica, Petioto, Petioto. Precioso le viene a felicitar, dice, buena mañana. Un abrazo y un beso, pues, Precioso. Ah, está lindo. Ah, me está felicitando, mi gran hombre. Dale el sobre. El sobre. El sobre, pues. Ay, ese sí está bueno, eh. Un chica, Precioso. No, no, chiquitito, que está bien cuajado. ¿Yared? No, Arielito. Arielito, tu chiquito. Un abrazo y el sobre de Yaredo. No se oye. Ajá. Mi mamá está cumpliendo sus años. Ay, Dios. Y amanecimos. Nadie le dijo feliz cumpleaños. Y nadie le ha dicho feliz cumpleaños. Vos también. Feliz cumpleaños. Ni el Jordi, ni la Marelin. Pasa Marelin. Marelin. Hace tiempo a todos los nietos. Fíjense que esto es bueno acostumbrar a los hijos para que algún día, aunque sea un abrazo, buenos días, este, no todo el tiempo uno está bien económicamente para estar celebrando fiestas, pero vieron que con un abrazo decirle feliz cumpleaños, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que sus años, pues, sean de muchos más. Esas palabras, pues, pienso yo que motivan a la hora de que, pues, uno se sienta contento, porque en realidad mi mamá hoy está cumpliendo sus años y, bueno, en lo personal, yo deseo que Dios la bendiga bastante y, pues, que siga cumpliendo muchos años más con nosotros, al lado de nosotros, porque en realidad ella es la única que ha estado con nosotros. Entonces, Marelin, levántate, pues, vamos para arriba y haz un abrazo. Y mire. Más, más. Vaya, mire. Esa es la nieta de, bueno, tú. Esa es mi gordón, digo, mi gordón. Bueno. Me la bendita, me la bendiga y le doy mucho. Le regalamos apetioto. Eso, mejor, me regalamos apetioto. Me la bendita. Pues, fíjense que hoy van a haber tamales. Sí. Van a ser tamalitos. Yo creo que para la gente que ya vio el video en el canal de mi esposa, justamente se está subiendo ahí porque tengo unos pequeños problemitas en el canal. Y por ahora, pues, estamos así, pero vamos a seguir subiendo video. Eh, yo creo que hace un año, se le celebró, ¿no? Sí. Sí, se le celebró. Hace dos años. Ellos me hicieron tamales. Hace dos años. La Ingrid trajo las hojas, nos, o sea, nos. Ah, ok. Hace dos años no estaba hasta casa. No, ¿verdad? No. Yo le traje unos, unos, unos que empezaban a tocar en aquella casita. Eh, porque creo que hace dos años todavía yo estaba con los videos. Yo estaba día a día, no nos dedicábamos a ningún negocito. Nos dedicábamos bastante. ¿Dale, nena, papa? ¿Ahora hace pollo, eh? Gordo, ¿ahora hace pollo, eh? Pues sí, no nos dedicábamos a nada más que a hacer los videos. Pues yo me siento feliz, la verdad que como cualquier hijo se sentiría feliz que su mamá o su papá esté cumpliendo años. Y esté con uno. Sí. Porque en realidad yo puedo decirle que hasta el día de hoy Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Por ejemplo, a mí. En lo personal puedo decirle que mi mamá siempre ha estado con nosotros. Ella siempre nos ha ayudado desde pequeño. Y pues creo que es tiempo de que nosotros ahora la ayudemos ya que ella ahora ya está grande. Ya uno en su mayoría de edad yo creo que ya no es lo mismo. Bueno, esto es un pequeño consejo de parte de mí porque en realidad yo lo he vivido, lo estoy viviendo, lo estoy pasando. Y créanme que no hay nada mejor en esta vida que compartir hasta el último momento con sus padres. Entonces, yo creo que eso está escrito, está. Y dice que pues si honramos, pues nosotros también vamos a ser bendecidos. Entonces, yo creo que para mí es una bendición poderle decir a mi mamá pues que feliz cumpleaños. Que la pase bien, que se sienta bien. Dios bendiga a mis hermanos también que están en el otro lado. Yo creo que le mandaron un regalo a mi mamá ya por última hora. Y pues que Dios los bendiga bastante. La verdad que no se planeó, bueno se planeó, pero no se llevó a cabo digamos una fiesta grande. Porque en realidad no fue posible. Pero en sí puedo decirle a mi mamá pues que Dios la bendiga bastante. Yo hace poquito la llevé al pueblo. Ahora pues no me ven con un sobre porque en sí yo ya le di algo hace unos días. Así es. Y pues siempre estamos aportándole para que no sea este día nada más. Sino que sean todos los días que se pueda apoyarla. Que tengamos las fuerzas para poder trabajar y poder decirle, mira mamá tome algo, coma. Ahorita que ella pueda. Porque va a llegar el día donde ya sea ella, ya sea yo. O ya sean todos ustedes que nos están viendo. Donde ya no vamos a poder tomar ni siquiera un juguito. Entonces ahí es donde pues probablemente la mayoría de gente que no ha aportado. Ahí sí podría dar donde realmente uno ya no puede disfrutarlo. Bueno entonces mamá feliz cumpleaños. Y yo deseo que la pase bien como le dije. Y de verdad que pues para mí es un orgullo tan grande poder tenerla siempre con nosotros. Y deseo que no solo sea hoy, sino que sea siempre. Que él pueda estar con nosotros y pues compartir lo bonito que tiene la vida. Ya sea bueno, malo. Porque créanme que hay situaciones. Porque mi mamá es una de las personas que ha sufrido bastante. A veces hay, a veces no hay. Pero eso no le ha hecho a ella dejar de seguir adelante. Siempre echándole ganas. Y miren, estamos bien. Salud, económicamente no súper bien. Pero mantenemos nuestra comidita, lo necesario. Y eso nos da una satisfacción. Bueno entonces, feliz cumpleaños. Que el niño esté ayudando. Sí, lo que le hagan a Pacha. Délo, papá. Délo, délo. Délo, délo, délo. Sí. Pues sí, entonces. Yo agradezco también a Ovidio. A mis dos dones porque están por ahí. Dios que me los bendiga. Mi esposa, mi esposa, el otro también. Mi compañero de hogar. Que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén. Que Dios me los bendiga, papá. Porque sí me mandaron pues para una amiga y amita. Ah, bye. Entonces yo también les agradezco a Ovidio. Y a mi papá también. Y a Rudy. Siempre también. Y que Dios me los cuide, papá. Bye. Entonces Dios les bendiga a todos. ¿Qué? Yo creo que tal vez no voy a estar en los videos al ratito. Ah, ya. Pero ahí va a estar la Rebe con la muchacha y mi mamá. Van a hacer unos tamales. Al rato tal vez nos vaya. Bien, nos vamos a ir a hacer un pastel. Vamos a compartir. Este, no sé qué pueda pasar. A lo mejor cierro un ratito de arriba. O no sé qué pueda. Pero vamos a almorzar. Y créanme que es una bendición grande. Llegar hasta este momento. Ajá. Hoy no hubieron mariachis. Hoy no hubieron nada. Pero yo creo que es una bendición grande poder amanecer y abrir los ojos. Y decirle a Dios pues gracias. Gracias. Por otro día más. Ya que pues al final de cuentas pues uno haga o no haga una gran fiesta. Pues si no hay salud, no hay nada. No hay nada. Pero en este caso mi mamá está bien por ahora. Yo creo que por los nervios creo que tal vez usted se alteró un poquito. Es la presión. La presión. Pienso que son los nervios. Yo agradezco a Dios pues por mis años. Bueno. No sé. Yo creo que. O años solo Dios. Sí. Pues primeramente Dios esté bien. La verdad que no. No pensamos en nada malo va. Así es de que ya trajimos a los nenes a darle a su abracito a su abuela. Y este es un pequeño detallito que le trajeron para que ellos aprendan. Se sientan bien. Y que cada vez que se levanten pues buenos días o buenas tardes. Son modales que probablemente puedan algún día ponerlo en práctica. ¿Va? Así es. Entonces aquí estamos en la casa de mi mamá. Y muchas gracias a todos los que nos vayan a ver. Y nos vemos hasta la próxima.